¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición de tu programa El Cementalazo Hípico. El Cementalazo Hípico, la información que llegó para quedarse y ponerte a ganar. Bueno, sí, felices y contentos el fin de semana pasado. Felices y contentos en esas americanas, queridos amigos. Felices y contentos el día viernes, sábado y domingo. Bueno, desastre en las americanas, desastre en las americanas. El día viernes ganamos hasta ocho carreras consecutivas en los dos hipódromos, queridos amigos. Las cuatro etiquetas del Cementalazo Hípico, las cuatro etiquetas que son los más fijos, Cementalazo del Día. Las cuatro etiquetas ganaron, queridos amigos. Para jugar camiones, la etiqueta del Cementalazo del Día, esa no falla. Y bueno, en tres hipódromos tuvimos aproximadamente veintiocho carreras. Tuvimos un promedio de veinticuatro ganadores. ¿Para qué más, queridos amigos? ¿Para qué más? ¿Para dónde va a coger usted con esa pata hinchada? Bueno, y en la rinconada, queridos amigos, en la rinconada hicimos desastre también en la rinconada. Bueno, y por acá por tu canal de YouTube, ¿qué le indicamos a todos ustedes de forma gratuita? El caballo Aldevalle, les dije que este caballo tenía freno de mano, ya lo soltaron. El caballo les ganó y de manera fácil les dije que le iba a meter un galope. Luego, queridos amigos, indicamos... Bueno, se nos perdió el caballo Baquiano allí a medio cuerpo. Luego, queridos amigos, indicamos al caballo Cimarron por acá por tu canal de YouTube, Cimarron. El caballo ganó y fue uno de los dividendos más altos, más de 400 bolívares a ganador del caballo Cimarron. Luego le endosamos en características de fija el de Freud. Le dijimos, su última es más falsa que el billete 15, el caballo faltanteo. Todo eso lo desglosamos, lo explicamos en el bosquejo de la suscripción del sementalazo hípico. ¿Por qué? Por acá por tu canal de YouTube no podemos explicar todo lo que tienen los ejemplares y todo lo que sabemos de los ejemplares por la cuestión del tiempo. Pero indicamos este caballo Aldevalle en tu bosquejo. Decíamos que este caballo, bueno, este caballo había corrido al tanteo. Para esta prueba, pues fue un galope en la carrera pasada y que iban con todo por esos 80 mil dólares en premios del Fuerzas Armadas. Y ganó el caballo Aldevalle. Luego, queridos amigos, indicamos al caballo Prince Cherax. Por acá le dijimos que el caballo había mejorado una boloña en los trabajos, que estuvieran cuidado con él. Y el caballo ganó. Luego la lluvia es Trendy Moon, más puesta, era imposible que perdieran un galope, la lluvia es Trendy Moon. Luego dimos a Roy Haladay en características de fija, la línea del programa. Roy Haladay. Bueno, y el de Freud fue el sementalazo del día. Esa etiqueta sementalazo del día, nuestro bosqueoso no falla. Usted juega camiones, si quiere jugar puntado juega un solo caballo. Con el retroactivo del caballo pagó alrededor de los 25 dólares, 25 bolívares, perdón. Bueno, Roy Haladay con ese triplicado, queridos amigos, pagó más de 40 bolívares. Roy Haladay. Y entonces usted hizo su billetico allí, Roy Haladay. Pagó más de 40 bolívares más el retroactivo de la banca. Características de fija, línea del programa sementalazo hípico, Roy Haladay. Luego indicamos, bueno, perdimos una increíble con la llevo del Orsa Prince. En características de fija, nuestro bosquejo era la fija del Orsa Prince. Y el mejor trabajo era Luna Nueva, pero eso no vale. Aquí en el equipo me dice, bueno, pero Luna Nueva es el mejor trabajo. Mucha gente juega el mejor trabajo, sí. Pero yo estoy mandando de fija a la llevo del Orsa Prince. Aunque en el bosquejo el mejor trabajo era Luna Nueva. Bueno, nos sorprendió Luna Nueva. Bueno, allí a pescuezo de obtener la victoria la llevó el Orsa Prince. Bueno, y luego indicamos al callo Niño Lorenzo. Queridos amigos, Niño Lorenzo. Les dije, van con todo. Un saludo a Ronald Cardoso allá en el estado Zulia. Me preguntaba por este callo. Le dije, van con todo. Muchos le temen a la distancia, pero este va a correr mejor en la distancia. Bueno, y por el 0424-697-754 usted obtiene la información. Aunque por acá por tu canal de YouTube se los dije y se los advertí. El número uno, el callo Niño Lorenzo. Tremendo galope. Luego indicamos, queridos amigos, en la última carrera. Decíamos por acá por tu canal de YouTube. Que la llevó a Nauce Session. Iba enterita para la carrera. Cuidado con ella. Y la llevó, salió ganando. Bueno, no metimos los seis de la fama. No metimos otro cuadro de los seis de la fama porque no metimos a Luna Nueva. Nos falló el Orzaprín allí a pescueso. Le faltó poquito para nuevamente cobrar con los seis de la fama. Luego, bueno, queridos amigos. Sin más preámbulos. Vamos a pasar con la información de esta semana. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Richard Narváez. Allá en los Estados Unidos. Niño, estáis ganando los dólares. Richard Narváez. Bueno, se le va a fincar el sementalazo del día de este domingo. Apriétate, Richard. Bueno, sí, queridos amigos. Primera carrera, primera carrera. El caballo Huracán Jesús. Lo voy a embarcar en primer término. Lo voy a acompañar únicamente con Moro de Oro. Inclinándome un poquito por Huracán Jesús, que es el que está en carrera. Moro de Oro viene a reaparecer. Luego, sí, queridos amigos. Pasamos a la segunda carrera. La lleva a Bellacatira y la número tres clara del valle. Nosotros nos vamos a quedar con una solita sola por el 0424-697-754. Repito, 0424-697-754. La suscripción del momento. Usted se suscribe. Juega a las americanas. Ahora, a partir del jueves, a partir del jueves, juega a las americanas y obtiene la información nacional. Todo por un mismo monto. Jueves, viernes, sábado y domingo. Usted juega a americanas. Y el domingo le envió el bosquejo ganador. El cuadro sugerido. Las pollas sin favorito. Y las pollas con los favoritos. ¿Para qué más? ¿Para dónde va a coger usted con el zapatincha? Suscríbanse por el 0424-697-754. Pasamos así, queridos amigos, a la tercera carrera. Tercera carrera. La número seis la lleva a Suichan. Una lleva que ha corrido en otras pasadas con yeguas superiores. La número uno es Sexy Anguay. Otra que le tenía un freno de mano y ganó muy bien en su carrera pasada. Y la número siete Jackie Design. Cuidado con esta, queridos amigos. Cuidado con esta. Que está bueno. Se está hablando mucho de esta yegua en las caballerizas. Y bueno, cuando hablan, ustedes saben qué es lo que pasa. 6-1-7. Para el sementarazo en la tercera carrera. Pasamos así, queridos amigos, a la cuarta carrera. Aquí nos vamos a inventar. Clásico Armada Nacional. 60.000 dólares en premio. Esto no la van a pelar con la número dos. La lleva a Faxin Section. Una lleva que se ha ganado a mi querida Emma y a las mejores del patio. La lleva a Faxin Section. Creo que va a obtener la victoria. Y bueno, ya en esta distancia, 1.600 metros. Lleva de 3-2 con un tercero. Usted es la mejor en la distancia. Yo creo que le va a ganar galopando. La número dos la lleva a Faxin Section. Pasamos así, queridos amigos, a la quinta carrera. Quinta carrera. La número tres la lleva a Sicaragua. Ten pendiente de esta llevo. Esta llevo están trabajando para que parta bien. Ella ha tenido inconveniente. El puesto no es muy bueno. Pero, repito, están trabajando con ella para que parta bien. Si esta llevo va a parta bien, no hay carrera. La número uno, Sweet Genesis. Una llevo que se la ganó en su carrera anterior. Y la número seis, Impetuosa. Queridos amigos, que le pusieron oreja taponada. Y la llevó a parece otra. Está transformada. Esta número seis la llevó a Impetuosa. 3-1-6 para el Cementalazo. En la quinta, primera, valida para el 5-6. Pasamos así, queridos amigos, a la sexta carrera. Bueno, y correr la primera de nuestras líneas. Le vamos a dar dos líneas esta semana. A ustedes por acá, por el programa del Cementalazo. Soy Pico, la primera línea, la número dos, Carora Mía. Esta van a tener que matarla, queridos amigos. Este es un verdadero tractor haciendo zanja por donde pasa. Remató en 11-1 su último trabajo. Bueno, esto es indicativo. Que esta llevo a, bueno, van a tener que correr. Van a tener que matarla para ganarle esta número dos. La llevo a Carora Mía. Y va a ser la línea, la primera línea del Cementalazo. Soy Pico, pasamos así, queridos amigos, a la séptima carrera. Tercera, valida para el 5-6. Tercera, valida para el 5-6. El número tres, el caballo Bucare. Un caballo que desde hace rato le estirparon los testículos. Un caballo que está castrado. Caballo que en la distancia corta corre muy bien. Yo me voy a quedar con él en primer término. En segundo término, el número cuatro, el caballo Kimi. Otro que lo vengo siguiendo desde su reaparecida. Un caballo que de verdad que le pone en los trabajos, Kimi. Pero en carrera, bueno, como que se distrae. Pero yo no me voy a caer con esto. Porque, queridos amigos, así como nos sorprendió Luna Nueva. Que le habíamos dado en su carrera anterior. Esta semana no nos va a sorprender. Este caballo Kimi, por si acaso. Y el número seis, el caballo Pring Oxuse. Entonces, olviden su carrera anterior. Era el gran favorito. Ese piloto no gana con favorito, queridos amigos. A menos que sea una prueba clásica. A menos que sea una prueba que genere bastante. Dividiendo los premios. Este piloto, el piloto que montaba este caballo Pring Oxuse. No gana, no gana, no gana con favorito. Y en esta oportunidad, el caballo creo que no va a ser favorito. El caballo viene a llegar lejos. Y yo creo que por allí van los tiros. El número tres, el número cuatro y el número seis. Bucari Kimi y Pring Oxuse. Para el cementalazo en la séptima tercera valida para el cinco y seis. Pasamos así, queridos amigos, a la octava carrera. A la octava carrera aquí, aquí en tu bosquejo. Vamos a dar un ejemplar que lo que anda es excelente. Anda fenómeno en la cancha. Yo voy a darlo sin orden de preferencia. Ustedes, el que vaya a sellar tus cinco y seis. Bueno, anote los tres caballos, las tres marcas que voy a dar. Si no se quiere suscribir. Pero el que juega apuntado, voy a deber suscribirse por el 0424697754. Para darle este ejemplar que va a pagar muy bien. Lo voy a dar sin comentar nada de ninguno de ellos. El número dos, Rocaroso. El número seis, Center Middle. Y el número nueve, El Cayo Barbarroa. Sin comentar nada de eso, suscríbanse por el 0424697754. Si quieres saber cómo anda el ejemplar que carga el segmentalazo hípico en esta carrera. Pasamos así, queridos amigos, a la novena carrera. El número dos, Golden J. La segunda línea del segmentalazo hípico. Creemos que este ejemplar ya agarró su time. Fíjense su carrera pasada. Esto es un videazo. Este ejemplar de verdad que tuvo bastante contratiempo. Y casi gana la carrera, queridos amigos. El caballo Golden J. Que ha sido indicado en las dos pruebas donde ha llegado segundo por este servidor. En la penúltima, bueno, nadie daba medio y asustó a más de uno este caballo Golden J. Pasamos así, queridos amigos, a la última carrera. Última carrera. La de llevar pan, jamón, queso, pollo, pizza para la casa. El que gana la última, lleva dinerito para su casa. Nos vamos a quedar con tres ejemplares. La número cuatro la llevo a tía Felipa. Voy a seguir insistiendo con esta lleva. Porque esta lleva en los trabajos es un avión. Esta lleva le acaban de colocar la gríncola. Y pareciera que le cayó de perla. La número cuatro la lleva a tía Felipa. Esta lleva, bueno, es hija de Júpiter Pluvius. Nieta de Traffic Control. Dos aviones, queridos amigos. Dos aviones. Dos aviones. Júpiter Pluvius y Traffic Control. Luego vamos a dar, queridos amigos, a la número dos la lleva Princesa Crossover. Una yegua que en la de su generación, en la subasta de ese año, fue la más cara. Una yegua que pagaron un dineral por ella y pensaban que era una campeona. Bueno, y la yegua los ha decepcionado. Pero en este lote puede pasar cualquier cosa. Y fíjense que Ramón García ha trabajado enormemente con ella. Y casi gana la carrera anterior. La número dos la llevó a Princesa Crossover. Bueno, luego vamos a indicar a la número tres la yegua Luna Dulce, la pequeñita. Bueno, yo dice que parece una carpeta, que parece un ratón de bodega, porque es pequeñita. Es cierto. Pero bueno, los que no somos improvisados en el hipismo sabemos que las yeguas pequeñas también corren. Recuérdense de aquella pequeñita llamada Bratislava. La pequeñita Bratislava, que se codiaba hasta con los machos y ganaba carreras clásicas. Entonces, la yegua Rinrin, también otra yegua chiquitita. Entonces, queridos amigos, yo no voy a escatimar en darla, porque es una nieta de Intomich, pediría americano. Y yo voy a darla en tercer lugar. Cuatro, dos, tres, para el sementalazo en esta carrera. De esta manera aseguramos la última válida. Bueno, sí, queridos amigos, hemos llegado al final de tu programa, el sementalazo hípico. Nos queda más que despedirnos, no sin antes desearle la mayor de la suerte, que peguen el 5 y 6. Las jugadas a premio, las pollas, las jugadas a puesto y todas las jugadas pertinentes. Nos vemos la semana que viene, queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.